Pero esta parte estaba en la sombra, se puso frío e incómodo y entonces pensé que podía nadar así. Y ya que no hay nadie en la piscina, no estoy molestando a nadie. El alemán dijo, ¡sí, me molestas a mí! Mi hermano estaba tan sorprendido que volvió a nadar así.